Y en la Expolis 2017 no solo tenemos adoradores, escritores, sino también tenemos orfebres. Bienvenida, gracias por estar en UVM Radio. Gracias María Luisa por la invitación, la verdad yo muy complacida, como decía, es el Papá Dios que nos puso en este camino y estamos realmente a su misericordia. De él, como efectivamente, quien te habla es diseñadora de joyas, vengo de Perú, pero realmente la misión que tengo, el ministerio que tengo, es compartir lo que sé. Viajo por diferentes países de Latinoamérica enseñando a las mujeres cómo hacer este negocio, desde su casa, poder traer a sus hijos y ser grandes microempresarias. Este es mi propósito, lo hago con bastante amor. Estamos en Miami enseñando la técnica, como te comenté, venimos de Chile, nos vamos a México. Y complacida del don que me dio Dios, se ha llegado a la proporción que eso es lo que Dios me dio el Dios, el don me dio Él y tuve que compartirlo. Esa es mi misión. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿es tu primer año en Expolis? En Expolis es mi primer año, bueno, mi tercera vez en Miami, con el favor de Dios. Mi primera vez en Expolis. Y de hecho que vamos a estar también el próximo año, porque han tenido muy buena situación esto de fomentar empresas con las madres y pueden criar a sus hijos y fomentar la actividad de microempresaria a través de esta herramienta hermosa de emprendimiento que es la joyería tejida crochet en punto peruano. Oh, mira, y tiene una belleza realmente. Realmente nos complace que haya gente talentosa en todas las áreas y sobre todo que de lo que Dios ha puesto en tus manos tú puedas darle esas herramientas a mujeres que puedan llegar a tener su propio negocio. De eso se trata, ¿no? De que tengan herramientas. Creo que de eso no se trata la vida, es decir, cuando parte, pero sí, creo que la vida se trata de eso, ¿no? Creo que tener éxito es lograr transformarse en un instrumento de servicio. Y en ese momento donde yo siento que, siento mi vida plena, cuando comparto lo que sea y hay muchas experiencias transformadoras. Y bueno, y si quieren tener los amigos de Miami, quieren tener la información y cómo aprender estas técnicas, vamos a estar en el phantom y en el oral. Y pueden contactarse a los números que luego vamos a postear ahí en el video. Y en nuestra página que es www.joyasmagalicuro.com Magalys doblelegriega, porque también tenemos toda la información compactada en DVDs. ¡Qué bueno! Magalys, te damos las gracias desde Perú por haber estado aquí con nosotros, con la familia de OVM Radio. Desde Escoli, gente joven trayendo nuevas y novedosos talentos. Así es. Y a través de mí, la revista Big Woman de Perú, que está realmente muy fuerte en Escoli. Sí, la revista Empodio también está, va pero no importa que es Perú. Y a través de Empodio, Magalys, Juro, les agradezco las notas realmente. Y nada, sin ningún error, ya les di. Y la página web para cualquier información. ¡Sigamos en costa! Gracias. Gracias. Gracias.